Somos Primicia RD Con un resumen de noticias de los últimos tiempos Noticias de interés para la comunidad cristiana Suscríbete y apóyanos y activa la campanita de notificaciones Para avisarte cada vez que subamos nuevos contenidos de interés Y estas son las noticias Estados Unidos Bill Gates dice que la nueva normalidad regresará Cuando vacunemos a todo el mundo Y que no hay otra elección Luciana El gobernador de ese estado Proclama tres días de ayuno y oración Para pedir la ayuda del Todopoderoso Más de mil líderes de distintas religiones Se unen para abolir la pena de muerte en Estados Unidos Pastor vence el COVID-19 Tras la oración de su iglesia fuera del hospital Nunca dudes del poder de Dios Afirmó el ministro California Cristianos manifiestan su desacuerdo Contra la aprobación de una ley Que prohíbe cantar en las iglesias de ese país Israel Científicos israelíes Descubren medicamentos Que según ellos Podría convertir el COVID-19 En un simple resfriado Desfriado Brasil Demandan una profesora cristiana Por decir que la homosexualidad es pecado Sudán Cristianos se llenan de esperanza Tras la eliminación de la pena de muerte Por apostasía Papua Nueva Guinea Continente de África Este país es sacudido Por un sismo De magnitud 7.0 En la escala de Ristel Suscríbete Porque te mantendremos informado De todas las noticias De los últimos tiempos Que ocurren en todo el mundo Para ampliar Todas estas informaciones Descarga nuestra aplicación Noticias cristianas Disponible en la Play Store Totalmente gratis Aquí En la descripción de este video Te dejo el link Para que descargue La aplicación De noticias cristianas Y te mantenga Actualizado De noticias cristianas 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 De noticias cristianas